Hola amigos, reciban saludos desde Tierra Azteca. Ahora les traigo un nuevo video acerca de la reparación del cuerpo de aceleración de la camioneta Fiat Palio. Bien, cabe mencionar que esta camioneta pues ya me había dado problemas con el cuerpo de aceleración. Al destaparlo me di cuenta que uno de los engranes principales tenía roto algunos dientes. Por lo tanto, yo había ya mandado a hacer unos engranes con un tornero y yo los ajusté para que funcionaran de manera correcta. Estuvo funcionando bien durante cierto tiempo, al cabo del cual volvió a fallar. Y para mi sorpresa, exactamente el mismo engrane tenía rotos los mismos cuatro dientes. Por lo tanto, me aboqué a buscar cuál era en realidad el problema. Finalmente, di con él. Resulta que es un problema de ingeniería hecho desde fábrica. Con la intención o sin la intención de que el auto se descomponga no lo sabemos. Pero me queda muy claro que cuando pregunté por esa pieza en la Fiat, me decían que costaba 45 mil pesos, una cantidad exorbitante e impagable. Pues es casi el valor del vehículo. Y bien, he aquí pues la solución a ese problema de ingeniería. Lo que les muestro en este video. Espero les sea de utilidad y lo aprovechen. Bien, pues comenzamos con la identificación del cuerpo de aceleración que tenemos ahora mismo en la pantalla. Es donde termina la manguera de hule que lleva el aire hacia el interior del motor. Cuenta con una compuerta o un papalote que es el que se mueve hacia arriba y hacia abajo para permitir la entrada de mayor o menor cantidad de aire al interior de las cámaras de combustión del motor. Esto de acuerdo a la aceleración que hagamos nosotros en el pedal del auto. Como podemos ver, este papalote no cierra. A la hora que se mueve en un sentido o que se abre, en automático debe de regresarse a esta posición que ahora podemos ver. Lo cual nos está diciendo que está atorado. Por lo tanto, hay un problema en el sistema de engranaje. Procedemos pues a retirar primeramente la manguera de ingreso de aire hacia el motor para que no nos estorbe y podamos continuar desmontando la unidad del cuerpo de aceleración. Primero tenemos que quitar los cables de conexión que tenemos. Ahora pasamos rápidamente a retirar los cuatro tornillos de sujeción de nuestra pieza para que podamos, una vez hecho esto, retirarla del motor. Cuando hagamos esto, debemos de tener siempre el debido cuidado de que no se nos vaya a caer ningún tornillo ni ninguna herramienta al interior del cuerpo de aceleración porque estas piezas se pueden ir muy profundamente al interior del motor y nos podría generar otro tipo de problemas. Para retirar y continuar trabajando con esta pieza necesitamos un juego de llaves tipo estrella. Esta misma pieza cuenta con diferentes áreas un sensor de aceleración, una compuerta de ingreso de aire, juego de engranes y un motor que hace girar el juego de engranes para que la compuerta pueda abrir y cerrar. Cuando nosotros aceleramos el vehículo, esa compuerta se abre para dejar de ingresar mayor cantidad de aire. En cuanto uno deja de acelerar, esa compuerta queda en posición de reposo y cuando nosotros apagamos el vehículo, la compuerta gira en sentido contrario para provocar un mayor cierre de la garganta y hacer que no entre nada de aire al interior del motor. Esto favorece el apagado del motor. Procedemos ahora a destapar nuestra pieza del lado de los engranes. Retiramos nuestro engrane medio y nos podemos dar cuenta que se encuentra en perfectas condiciones, pero nuestro engrane derecho tiene cuatro dientes rotos. Aquí ya podemos observar perfectamente bien el daño que sufrió este engrane, los dientes que perdió. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es girar este engrane con respecto a su eje un cuarto de vuelta y obviamente tendremos que hacer nuevos dientes en la parte superior del mismo. En la parte posterior de nuestro engrane tenemos dos topes, uno grande y uno pequeño. El pequeño sirve para atorar nuestro resorte y que el engrane siempre regrese a su posición original. El tope grande sirve para que llegue a un punto de cerramiento el papalote y se mantenga ahí, en posición de reposo. El problema es que cuando nosotros apagamos el motor, ese tope no permite que el motor eléctrico funcione en el otro sentido y forza los dientes del engrane. Por lo tanto, provoca que se rompan. Por lo cual también tendremos que cortar estos dos topes y reubicarlos un cuarto de vuelta más hacia atrás. Para quitar el eje y el engrane en nuestro cuerpo de aceleración es necesario desatornillar estos tornillos que van en la parte superior del eje. Una vez hecho esto, podremos deslizar el papalote por un costado del eje y de esta manera podremos también quitar el eje a través del cuerpo de aceleración. Para poder trabajar de una manera más libre y cómoda es necesario también retirar el sensor de aceleración como se muestra aquí en pantalla. Ahora que tenemos libre el otro extremo del eje del engrane con unos pequeños golpecitos lo empujamos hacia el otro lado para con la ayuda de un desarmador podamos retirar finalmente el eje con el engrane juntos. Y aquí vemos también el resorte que hace que siempre el engrane vuelva a su posición original como lo podemos ver aquí ya con el eje afuera vemos que ahí atora en el tope pequeño y esto hace que siempre se cierre el papalote y quede en su posición de reposo. Como siguiente paso procedemos a cortar los dos topes que vamos a reubicar en su nueva posición. Ahora aquí tenemos nuestro tope original que viene de fábrica y que es exactamente nuestro problema pues ahí topa el engrane y en el proceso de retroceso cuando apagamos el motor los engranes se forzan y precisamente por eso se rompen los dientes. vamos a proceder a retirar este tope fijo y lo que vamos a hacer es poner un tope flexible con una muelle de acero vamos a crear una muelle que va a ser la función del tope antiguo como lo podemos ver en este momento este tipo de muelles pues los podemos encontrar en mecanismos usados de relojes o impresoras en este caso yo esta muelle la hice de una parte ya usada e inservible de una impresora ahí vemos como es flexible y eso es lo que vamos a tratar de hacer que muelle para el funcionamiento de retroceso del motor eléctrico del cuerpo de aceleración bien, ahora que tenemos nuestra muelle hecha procedemos a perforar nuestro cuerpo de aceleración por la parte externa para poder introducir un tornillo y sujetar nuestra muelle firmemente bien, aquí ya podemos ver nuestro edificio a través del cual pasé el tornillo con el que voy a sujetar la muelle lo que hice también es poner detrás de la muelle un apoyo con un pedazo de lámina más fuerte para que en el proceso de retroceso del motor eléctrico nos apoye la muelle hasta un punto final y de ahí vuelva a regresar nuestro engrane al punto de reposo que es lo que estamos buscando en este caso con respecto a nuestro eje y nuestro engrane bien, tenemos que hacer una marca en el eje que corresponda con una posición en el engrane y de esta manera vamos a retirar el eje del engrane como se ve en las imágenes para que podamos girar un cuarto de vuelta nuestro engrane con respecto al eje en sentido contrario de las manecillas del reloj hacia es decir hacia la izquierda de esta manera vamos a crear nuevos dientes en nuestro engrane dejando ya inalcanzables los dientes que se rompieron es decir la parte que se estropeó de nuestro engrane para el funcionamiento de nuestro motor eléctrico bien aquí les enseño el engrane original de fábrica que también tiene los mismos dientes estropeados en este caso lo vamos a utilizar para sobreponerlo sobre nuestro engrane que vamos a usar y con una pintura de aerosol vamos a crear una plantilla para poder con un dream y unas limas hacer nuestros dientes nuevos en este engrane bien procedemos ahora a hacer nuestros dientes en el engrane miren una cosa que hay que recalcar es que cuando se utiliza el disco de corte de un dream al cortar plástico el disco se llena de plástico a todo alrededor y se va engrosando por lo tanto cada dos o tres hendiduras que hagamos es recomendable que chequen su disco porque hay que volverlo a adelgazar con una lima para que de esta manera todos los surcos o todos los las canales o dientes que se hagan sean del mismo tamaño y no cada vez que vaya siendo más ancho y cada vez más ancho el surco entonces hay que tener cuidado en este paso aquí ya tenemos nuestro engrane con sus nuevos dientes y hay que volverlo a instalar en el cuerpo de aceleración con el engrane medio para cerciorarnos que nuestros dientes están funcionando de manera correcta con el engrane del medio en fin hay que ver si todo funciona como debe ser es que vamos por buen camino ahora para que nuestros engranes funcionen a la perfección y embonen bien los dientes de los mismos con una pequeña lima es necesario quitar toda la rebaba y darle una pequeña ajustadita de esta manera lograremos que embonen lo mejor posible nuestros dos engranes ahora procederemos a reubicar el tope el que se detiene exactamente en la muelle que pusimos en el cuerpo de aceleración vamos a tratar de que este tope llegue a la parte más baja de nuestra muelle para que sea accionado por la misma muelle y vuelva a quedar en el punto de reposo nuestra compuerta lo volvemos a instalar ponemos nuestra compuerta o papalote y esa es la abertura que debe de tener y ahí vemos como el mismo resorte o muelle hace que nuestra compuerta se cierre y se vuelva a abrir y quede en el punto de reposo que es el que buscamos nosotros ya que este movimiento de retroceso de la compuerta es el que estaba omitido de fábrica y por eso es de que al apagar nuestro motor los engranes o los dientes de nuestros engranes se forzaban y por eso se rompían ahora lo que procederemos a hacer es a colocar nuestro segundo tope que es el que sostiene el resorte para que cuando nuestra compuerta se abra vuelva a su mismo lugar de reposo ya una vez instalado el segundo tope que es el apoyo de nuestro resorte para cuando nuestro engrane abre y este se vuelva a cerrar y quede en posición de reposo armamos todo y lo probamos como nos podemos dar cuenta ya están funcionando por sí solos los engranes abre y cierra y queda en posición de reposo para cuando aceleramos y desaceleramos nuestro engrane vuelve a su posición de reposo y en esa posición de reposo cuando apagamos nuestro motor el motor eléctrico hace el retroceso y cierra nuestra compuerta completamente para favorecer el apagado del motor una vez que ya hemos logrado todo el proceso completo podemos volver a armar siguiendo los pasos iniciales y probar hasta la fecha ya tengo poco más de un año que reparé este vehículo y ha estado funcionando a la perfección sin ningún problema espero que les haya servido de algo este video amigos míos y nos veremos para la próxima edición adiós si les gustó el video amigos regálenme un pulgar para arriba gracias hasta la próxima para la próxima Gracias por ver el video.